Hola, buenos días. Grabo este vídeo hoy lunes a solicitud de los medios de comunicación y de alguna manera también a solicitud de la cantidad de ciudadanos que se están dirigiendo a esta Administración en solicitud de información de qué hacer. En todo caso, lo primero que quiero poner en valor es el gran comportamiento que el conjunto de la ciudadanía de Valdepeña se está atendiendo a ver a cuenta del estado de alarma decretada por el Gobierno de la Nación. También quiero puntualizar que afortunadamente, y yo supongo que cuando esto lo oigan dirán, claro, ¿qué va a decir el alcalde? No, el alcalde les está diciendo la verdad, créanme. Valdepeña tiene uno de los índices más bajos de expansión del coronavirus, del coronavirus, como lo conocemos ya todos, y por lo tanto esto, sin lugar a dudas, obedece al comportamiento de la ciudadanía. A partir de ahí, pues quiero dar las gracias al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas y muy puntualmente poner en valor a todos los funcionarios y servidores públicos, sanitarios, policía, protección civil, etcétera, que están poniéndose a disposición de los ciudadanos y que están todos en sus puestos de trabajo para servir a Valdepeña. Quiero también hacer una observación, aunque creo que no va a tener mucho valor, y es que, por favor, no divulgamos, no hagamos bulos, ni nos hagamos copartícipes de informaciones que nos llegan, que no están contrastadas, porque al final eso lo único que genera es una angustia innecesaria. La realidad es la que es. Valdepeñas no es una península aislada del conjunto de Europa, en la que hoy tenemos esta infección, pero, como he dicho anteriormente, podemos sentirnos orgullosos de que ese comportamiento y las precauciones que individualmente estamos teniendo cada uno de nosotros hace que en Valdepeñas no haya ninguna situación de alarma más allá de la alarma ya existente. Por otra parte, quiero también puntualizar que, por favor, hagan un seguimiento muy puntual de las instrucciones del personal sanitario. Yo entiendo a un padre y a una madre, la entiendo de corazón, ¿cómo no? Que posiblemente el niño tiene un poco de fiebre o que el abuelo tiene un poco de fiebre y que el médico les ha dicho que se quieren aislaros en casa. Bueno, si eso es lo que han dicho los médicos es sencillamente porque no existe más riesgo que eso. Y hoy, como ayer, pues nos seguimos poniendo enfermos con constipados y los constipados dan fiebre. Pero, por favor, hagamos un seguimiento muy puntual de lo que nos digan los responsables sanitarios que saben lo que hacen y que son muy buenos. Y si nos dejan en casa en observación durante 8, 10 o 15 días es porque es lo que necesitamos. Y a partir de ahí no nos tenemos que generar mayor angustia. Quiero también decir que he firmado esta mañana un decreto consecuencia del decreto del estado de alarma dictado por las autoridades del Gobierno de la Nación y de la Comunidad Autónoma que vienen a implementar mayores medidas de las que ya hice el viernes. En todo caso, lo primero que quiero decir es que los servicios de atención al público están abiertos y van a seguir abiertos pero que nada de salvaguardar la integridad física de los funcionarios y de quien necesite un documento solamente se va a atender presencialmente todos aquellos servicios que no se puedan celebrar telemáticamente. Por lo tanto, si alguien tiene que hacer un registro de documento y lo puede hacer telemáticamente, si alguien necesita un documento del ayuntamiento y lo puede hacer telemáticamente, que no venga al ayuntamiento porque lo puede hacer telemáticamente. Y si no supiera cómo hacerlo telemáticamente, llamando al teléfono 926-329-200-926-329-200-373, habrá líneas telefónicas abiertas para darle las instrucciones a los ciudadanos de cómo pueden tramitar los papeles que necesiten a través del ordenador. Queda suspendida la zona azul durante el plazo de estos 15 días. Si el Gobierno de la Nación extendiera a más el estado de alarma, pues quedará también extendido a mayor tiempo. Así es que el tema de la zona azul, que la gente no se preocupe de tener que bajar, a cambiar el ticket y demás, porque queda suspendida. Quedan suspendidas las visitas al cementerio, las visitas en general. Obviamente el cementerio va a permanecer abierto para atender los enterramientos, pero en los enterramientos no se permitirá la entrada a un número mayor de 10 dolientes, porque 10 más el personal del enterramiento sumaría los 15 que las leyes especifican como medidas de seguridad. Así es que, por favor, le ruego a los ciudadanos y ciudadanas que se abstengan de ir al cementerio mientras se mantenga este estado de alarma. Los parques públicos quedarán cerrados al uso, al igual que los juegos infantiles, al igual que el parque canino, situado en la avenida de Castilnuevo. Y las bodas programadas se realizarán de acuerdo a esa programación, pero se celebrarán a puerta cerrada en el ayuntamiento y solamente podrán asistir las personas que vayan a casarse y sus testigos. Y también, y este es el tema menor, pero que entiendo que debe de preocupar a los del mercadillo, a los de las terrazas y demás, cuando pase todo esto, 15 o 20 días, el ayuntamiento va a estudiar las bonificaciones fiscales que dentro de su ámbito que pueda adoptar, pues adoptaremos y haremos públicas las medidas fiscales que llevaremos a cabo dentro de, digo, de nuestras competencias para paliar de alguna manera los posibles efectos económicos que está teniendo en el pequeño y mediano comercio en la ciudad. Bueno, dicho todo esto, les agradezco su atención. Muchas gracias. Sigamos comportándonos como hemos hecho hasta ahora y, por favor, aunque suene un poco chiste, no nos volvamos locos. La situación está controlada, Valdepeña no tiene ningún problema de abastecimientos y, por lo tanto, hagamos nuestra vida cotidiana con la precaución de vida y separemosnos, como medida regular y excepcional, pues más de un metro de distancia de la persona con la que estamos interactuando. Sean felices.